Entonces todo el mundo mira, por decir ahorita que hay tres de los que salieron de la cárcel y todo el mundo, ay, ¿quién es el qué? ¿qué es lo flojo? ¿qué pagas? ¿qué es lo otro? Inclusive uno es un amigo de nosotros, él salió al fin, nos saludó y todo eso y que el otro y él decía, China, a mí me da miedo que la gente vuelva y comience a rechazarlo a uno y yo le decía, pero ¿por qué? Si usted igual es la vez que lo cogieron ya no hacía parte de nada ni de nadie y entonces decía, siempre uno se siente como que gulano Yo tengo mucha familia que fue guerrillera, tengo mis hijos que fueron militares y los militares, mi hijo militar y cayó con las personas que fueron guerrilleras pero ahí no sé, o sea, son versiones que son familia, ¿cierto? O sea, uno sufre porque, no sé, porque así son la vida Hoy fue el cierre del último taller, el séptimo taller Tuvimos experiencia de relajación Tuvimos también, el cierre fue un ciclo donde cada uno expresábamos lo que hemos aprendido durante todos los talleres y cuál es la enseñanza que nos deja el proceso Y cuáles son los aportes que tenemos para la organización Con este taller de relajación pretendíamos llevar a las mujeres a hacer como un viaje a través del tiempo un viaje a través también de sensaciones, a través de la estimulación de aromas y también sabores Este ejercicio de relajación pues también se proyectó tanto como en el pasado, el presente y en el futuro para después dar una discusión con respecto a los sueños y las metas que tienen ellas y qué es lo que deben afrontar para cumplir esos sueños Hemos compartido cosas muy importantes como es el tener nosotras como mujeres la autoridad, la capacidad Nuestras compañeras nos dan fuerza y fortaleza de salir adelante Nosotros compartimos nuestra vida, nuestros saberes y hemos podido superar muchas cosas en este proceso como perder el miedo, como saber y entender que nosotras las mujeres tenemos derechos En el taller de la empatía pues me pareció algo difícil porque es difícil ponerse en los zapatos de otra persona Claro que sí, porque uno a veces juzga a los demás y piensa que juzgando a los demás pero mentira es que cuando se pone los zapatos de esa persona sabe que todo es más difícil No todos los zapatos nos quedan buenos que hay unos zapatos que quizás nos gustan pero nos quedan apretados quizás son zapatos que no nos pertenecen a nosotros pero que nosotros como mujeres debemos de estar unidas y aprender y tener la capacidad de ponernos unas con otras en los zapatos Como mujer le aporto mi apoyo le aporto mi puntualidad le aporto amistad comprensión amor, cariño porque todo eso como mujeres debemos de apoyarnos unas con otras mi amor, mi berraquera y mi agradecimiento ante todo porque por ellos hemos aprendido muchas cosas hemos aprendido a perder el miedo le aporto a la organización liderazgo respeto mucho amor y mucha amistad y que sigamos siendo unas mujeres organizadas para seguir sacando este proceso adelante quiero que la gente de mi comunidad se sienta orgullosa no solamente de mi sino de todas las mujeres de que las personas que dicen que esto no es posible que esto no lo vamos a lograr pues que si es posible que si lo podemos lograr y somos mujeres luchadoras echadas pa'lante entonces pues seguir adelante ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.